A raíz de un hecho que fue publicado, que fue de público conocimiento, publicado en diarios digitales y en diferentes portales de noticias, nos constituimos en la Universidad del Chaco Austral. En la Universidad del Chaco Austral, tuvimos un trabajo realmente exhaustivo de toda la mañana del día de ayer, en el cual queríamos constatar la veracidad de la noticia y de lo que estaba supuestamente sucediendo. Pudimos observar que no fue el hecho tal como se lo publicó. La noticia hablaba que el día de miércoles a la noche había interrumpido, irrumpido en la UME, en la unidad médica de la universidad, cuatro sujetos y que buscaban a una persona determinada. Lo cierto es que luego de hacer un análisis del circuito cerrado de videovigilancia, se puede observar el día miércoles a horas 11.30 aproximada, un sujeto de característica robusta, que se hacía pasar por paciente y que insistía en buscar a un personal sanitario, que es trabajador de la UME. Al no tener respuesta por parte de los trabajadores, fue pasando por diferentes sectores, esta persona se retiró. ¿No hubo hechos de violencia entonces o amenazas, como se supo decir, o golpes a muebles como también trascendió? No existió nada de eso, lo puedo confirmar porque fuimos con el equipo fiscal, con parte del equipo a trabajar. Nosotros mismos contatamos que no sucedió así y gracias a Dios no hubo que lamentar ninguna víctima, ni una persona que fue herida, ni una persona que haya sufrido ningún tipo de amenazas. Bueno, ante la primera versión que sale sobre este problema de que se trataba de una banda narco buscando a este personal de salud, al comunicarnos con el doctor John Curtis, que es el director de la UME, él había corroborado no todos los datos, pero sí el 80% de los datos a la prensa. Por eso también se comunicó como se comunicó la noticia. Con relación al caso este, por ahí que hablan de cuatro personas, lo que se tiene es que es una sola persona la que ingresa como paciente, la que entabla conversaciones con las enfermeras y también con otro personal, y es la misma persona que al salir habla con el seguridad, que está en la garita, y es ahí que se entabla una conversación y donde este le dice, mira que tenemos gente en cada puesto, no lo cubran al empleado que lo buscaba. Capaz que esta situación confundió o hace confundir también la versión que sacan, pero en realidad es una sola persona que aparece en las imágenes.